Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, os lo dije hace días, días anteriores, Nooktown estaba en el código en la beta de Black Ops 3 para PC, se anuncia oficialmente por parte de Activision el regreso de Nooktown, y atentos todos, con sorpresa, disponible para PC, Xbox One y Playstation 4, solamente como incentivo de reserva. Por lo tanto, desgraciadamente el mapa no estará disponible en consolas de anterior generación, según la descripción oficial, Nooktown ha sido rediseñado desde cero para resaltar el nuevo sistema de impulso y movimiento que ha realizado Treyarch, en uno de los mapas favoritos de la comunidad, que regresará a lo grande en Playstation 4, One y PC, con una fuerte dosis de adrenalina. Ambientado en el año 2065, como os dije, los jugadores notarán un soplo de aire fresco mientras corren y disparan en un mapa multijugador de enfrentamientos a corta distancia. Muchísimas gracias a todos, la lástima es que en la All Gen no lo podrán disfrutar, like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente. Chao. Oh yeah. Chao. Oh. Chao.